La verdad que la foto, bueno, es elocuente, la foto lo dice todo, el que ve la foto se da cuenta, si bien quiero aclarar porque eso no fue así, que él me agarró del cuello, no me agarró del cuello en ningún momento. Lo bueno que lo salió a desmentir la intendenta, yo no iba a hablar hasta que la intendenta lo oiga, bueno, hoy recién acabo de hacer una conferencia de prensa diciendo que en ningún momento la toqué. No se me pasaría jamás tocar a una mujer, solo una foto mal intencionada, que sabemos ya de quién viene, que encima no es ni un periodista, la cual yo cuando la voy a saludar le voy a dar un beso y le pongo la mano en el hombro. Y está muy bien sacada la foto, el perfil que tiene, que parece, pero si ustedes ven, mi mano en ningún momento está cruzando. Pero sí, el diputado Ingram estaba sacadísimo, estaba muy enojado, porque bueno, nosotros habíamos hecho el lanzamiento de la fiesta del langostino 10 minutos antes de las 20.30, que según él era la hora del lanzamiento. Y la verdad que se enojó mucho, dijo que no lo habíamos dejado subir al escenario, cosa que no fue real. Había dos personas que eran de Chubut, somos todos arriba del escenario. Ellos llegaron tarde y bueno, se enojaron y en un momento, sí, él se acercó, me increpó, estaba muy enojado y me dijo que le habíamos jugado sucio, que así no se jugaba. Y es verdad, yo le increpé, yo le dije que me parecía muy mal que el acto que estaba convocado a las 20.30 haya comenzado a las 20.20. ¿Hablamos fuerte? Sí, hablé fuerte. Había un conjunto que estaba cantando, un grupo muy fuerte, imagínense, en el anfiteatro hablamos fuerte. La verdad que este tipo de violencias, y sobre todo en política y hacia una mujer, la he vivido muchísimas veces. Lo de la denuncia lo estoy evaluando, la verdad que sí, lo estoy evaluando con mi familia, lo estamos pensando. Yo también tengo una familia atrás. Y no me gusta hablar de estos temas, porque uno es mujer y la verdad que he padecido durante todo este año ataques violentos en redes sociales, en redes sociales en donde realmente hay una persona que tuitea, que es una persona llegadísima al gobernador y que le recomendaría que trabaje, como dice el gobernador, que se ocupen de trabajar en lugar de tuitear. Gracias. Gracias.